¡Allí está Ronald Cross! ¿Ronald? Ronald, ¿puedes venir un momento, por favor? Es la hora de los héroes. ¡Bien pensado, Charito! ¡Que tu novio lo destroce en los tribunales! Ronald no es mi novio, Pepe. Bueno, tu galán otoñada, la misma baila. Charito, creí que nunca me llamarías. Ronald, disculpa, pero... te necesito. ¿Qué? ¿Pero qué haces, Ronald? Solo escucha la música y déjate llevar. No, 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 no. Los voy a denunciar ante la Colisión Nacional Gastronómica por haber puesto un restaurante sin nuestra autorización. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A la mano! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡A la mano! 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 Ronald, basta, por favor, basta. Solo quería mostrarte mi última destreza. Ay, no, es que no necesitamos de esa destreza. Necesitamos de sus destrezas como abogado. ¡Van a cerrar el chesu de la Charo! Pero todo está en regla, no hay por qué preocuparse. ¿En serio? Ay, no sabes cómo me tranquiliza tenerte de nuestro lado. ¡Oh, señora Charo! Eh, pero creo que sería bueno aclarar algunos puntos. Eres la mujer más linda del mundo. ¡Ay! Ya, acá está, acá está, acá está. Ahí está. Acá está la web del Instituto Kundera. A ver... Kundera, sí, sí. Ok, los premiados... Ahí, ahí. Winchopac, Minfosun, Jararitozumi, Chompey... Ah, suyo, puro oriental, ¿no? Sí. Es verdad que se están comiendo el mundo estos chitos. Todos estos tienen 18, 20, mira, 22... ¡Ahí está! ¡Acá estoy! ¡Ay! Vivía la Torres. Oye, ¿qué foto mandaste? Por eso es de 15. ¡Cállate! Es una foto reciente. Te pate un vestidito nomás, se lo probó. Ya bueno, hace dos años, pues. Pero es la luz, estoy igualita. Sí, sí, sí. A ver, dale. Igualita, mira. Charo, ¿te parece que esas chicas son más bonitas que yo? ¡No te burles! Me muera, a mí mira. No te burles. ¿Por qué? Está buenísimo, mi amor. Bueno, pero fue sin querer. Pero fue un golpe de suerte. ¿No? Y gracias a esto, los chicos te van a auspiciar de la película. Sí, bueno, si lo vemos de esa manera, sí tienes razón, ¿no? O sea, en realidad podría ser como una comparación intencional... ...de la relación de estas dos familias con la vida salvada. ¡Claro! ¿No es cierto? Eso es. Dale a los chicos lo que quieren y si encuentran sentido, adelante nomás. Manolo. Oye, queda bien esto, ¿no? ¿Qué hace mi barbie ahí? ¿Guapi? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué hace mi barbie ahí? Um... Tampoco quería que se ilusione más Pero Char Y ustedes no digan nada Porque tenemos mucho trabajo que hacer Pero qué trabajo Charo Si toda la gente se fue por el escándalo ¿Ustedes creen que Diego Montalbán cumpla su amenaza? Perro que Lara no muerde Charito Utilizaste a mi Lucianita sin su consentimiento Mi amor, pero tú no entiendes La parte juvenil, la parte frescura ¿Pero acaso le pediste permiso? No ¿Cómo se va a sentir pobre mi Lucianita Cuando se vea reflejada en la pantalla grande Encima la grabaste peleándose con el tontonazo de Manolo? No sé, pues no lo había pensado Pobre mi Lucianita Encima con ruido de animales por todos lados Ya, ok Eso es parte de eso Es tu culpa ¿Qué culpa tienes? La cámara la trajiste Tú no la traje yo Yo no sabía nada Tú te encargaste de la edición Yo jamás hubiera permitido Que mi Lucianita saliera en un sitio así Como si fuera... ¿Qué? Una González ¿Qué? Una González, pues ¿Por? O sea, con los González sí está bien Que sean objeto de estudio Pero tu hija no O sea, no Tu barri no Tu cucucho no No, es diferente ¿Por qué es diferente? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Además, todo esto es culpa tuya también ¿Ya? ¿Por qué? Oye, si lo hicimos para salvar tu proyecto Acuérdate Ya Ya, ya, está bien Ya ¿Qué quieres que admita? Lo admito, pues Me aproveché de mis vecinos Ya Y de mi hija Sí, y de tu hija también Sí ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé, creo que vamos a tener que... Rechazar el proyecto y... Y olvidarnos de la película ¿Y del premio también? Y del premio también Claro, obviamente Bueno, sí, yo también pensé en eso, ¿no? Pero después dije... O sea, el premio nos puede ayudar a reflotar la productora, ¿no? Entonces, como... Sí, ¿no? Bueno, Praga, capital de la República Checa, queda muy lejos, muy, muy lejos Muy lejos Y la película va a estar doblada al checo también, ¿no? Sí Y es imposible que alguien de las domas la vea ¿Imposible? Sí, imposible Imposible Hasta luego, señorita Delgado Hasta mañana, jefito ¿Pero qué hace? ¿Por qué levanta sus cosas si todavía no es su hora de salida? Pero... Nada de peros Hay que tener mucho cuidado con el espía No se vaya hasta que venga el guachimán nocturno Adiós Ni modo Ya llegó tu guachimán nocturno, ya vuelta ¡Ay, mi amor! No me ha llegado así temprano ¿Cómo pues te voy a dejar sola? Si tú eres mi flaca ¿Qué? Mi flaca, con él, ¿eh? Vamos a cuidarle la oficina ¿Vamos? Quiero escuchar tu voz Poder abrazarte 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 CC por Antarctica Films Argentina